En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en la aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Feliz martes, queridos hermanos. Una queja muy común, ¿no, queridos hermanos? Una queja muy común, una dicotomía muy frecuente en la existencia del cristiano que aparece como tentación. Las palabras de Jesús a Marta son la advertencia sobre este peligro. No se trata de dividir las funciones, sino de descubrir cómo se necesitan mutuamente para ser fieles al seguimiento de Cristo. La escucha de la palabra acogida y contemplada, escrutada y aplicada a la existencia propia y a la misión, refleja la experiencia del mismo Señor. Él siempre escuchaba al Padre y nada decía por cuenta propia, pero al mismo tiempo nadie plasmó mejor el amor en la atención a las urgencias de los hombres. Vivimos, incluso, queridos hermanos, en una sociedad sedienta de escucha y saturada de aturdimiento ruidoso. No escuchamos y por eso nos desatendemos unos a otros. Somos demasiado Marta y muy poco María. Somos urgidos por el amor de Cristo a aprender de Él, que escucha siempre y comunica siempre. Nunca como ahora los medios enlazan a todo el mundo y estamos al tanto de lo que está aconteciendo. Y sin embargo, nunca como ahora la soledad y la incomunicación hiere la existencia humana. Marta y María son las dos dimensiones esenciales de la existencia cristiana, queridos hermanos, que se convierte en signo para recordar a toda la importancia de escuchar. Para recordar eso, la importancia de escuchar, para comprender y aplicar lo recibido para provecho de toda la humanidad. Por eso debemos hoy reflexionar, tú que estás escuchando esta reflexión, ahí en este momento de oración que sacas espacio para el Señor. ¿Qué priorizo yo en mi vida? ¿Qué priorizo yo en mi vida? ¿Cómo conjugar equilibrada y armoniosamente las dos dimensiones de la existencia cristiana cada día? ¿Pero qué priorizas tú? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas, empezando por este mandamiento? ¿Qué priorizas? Reflexionemos. ¿Qué priorizadas? ¿Qué prioriza tú? ¿Qué priorizadas? ¿Qué priorizas? ¿Qué priorizas tú? ¿Cuál es?